TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Tribunal Superior ratifica condena contra directivos de CDO por desplome de SPACE. Les contamos cuál es el plan de choque del Gobierno Nacional para detener asesinatos de líderes sociales. Comunidades indígenas denuncian más de 14.000 hechos en su contra en los últimos dos años. Hay una situación de mucho miedo, de mucha zozobra. Las dos caras de la Comuna 13. Un sitio convulsionado para muchos, un punto obligado de turismo para otros. Me ponen otro negocio que me tapa todo el negocio mío. Venteros informales harán movilización en Medellín. Les contamos qué genera su inconformidad. Especialistas de ECIMED de la 80 anuncian cese de actividades por falta de pago. En Vigía del Fuerte se cansaron de estar sin luz. Con un paro cívico manifiestan su malestar. 40% de los carros de Medellín no pasa a los controles de emisión de gases, manipulación de los propietarios y falta de rigor de los CDA entre las causas. Hoy en el Tour de Francia, Peter Sagan suma su segunda victoria. Les contamos cómo le fue a Fernando Gaviria. Se agitan los bates en el diamante de béisbol. Antioquia va por su tercera victoria en el Campeonato Nacional Juvenil. En nuestro postre... ¿Por qué Carabobo recibe este nombre? Combinar prendas formales con informales, una tendencia que se impone. Comenzó la decimosexta edición del Festival Colombia Canta y Encanta. Y como si nada, lo nuevo de Sebastián Yatra. Gracias por ver el video.